Muy buenos días a todos, gracias por unirse a este simposio, segundo día de infectología crítica para el equipo de medicina intensiva, donde contamos con la participación de excelentes médicos que nos van ilustrando y enseñando sobre el buen uso de los antibióticos, el correcto diagnóstico de los pacientes y la optimización de la terapia antibiótica clave en la unidad de cuidados intensivos. Como sociedad intensiva, un honor poder tenerlos con nosotros y poder participar y lo que es nuestra misión, hacer capacitación continua. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Xochimil, a todo el comité organizador de este excelente primer simposio de infectología crítica, una excelente actividad y a cada uno de ustedes por estar conectado y participar en este nuevo estilo, en esta plataforma que cada día usamos con mayor frecuencia. Y comenzamos, esta es mi declaración de conflicto. En Chile trabajo como especialista anti-efectivo para Pfizer, conmigo estoy participando de manera individual. Bueno, como les comentaba, agradezco a la Xochimil por la invitación. Esta es mi declaración de conflicto. Trabajo como especialista anti-efectivo para Pfizer. Igual estoy participando de manera individual en este simposio. Y esta es la agenda que tenemos para esta presentación, un breve panorama de la resistencia. Y focalizar los mecanismos de resistencia en gran negativos en antibióticos que generan alto impacto clínico, como son los carbapenémicos. Y tocaremos algunos otros de manera también muy breve. Son muchas las publicaciones que hablan sobre el tema de la resistencia bacteriana, publicaciones donde se comenta que hay pocos antibióticos, las superbacterias, superbob, etc. Si malo, esta publicación del año 2014 generó mucho impacto. Fue generada por un economista, Jim O'Neill, un británico. Y es por las proyecciones que se realizan en este estudio. Se habla que para el 2050 habrá más de 10 millones de muertes si no se trabaja de manera mancomunada en el día de hoy. Y que incluso habrá más muertes por resistencia bacteriana que por cáncer. Cuando hace la proyección económica también es desafiante, con más de 100 trillones de gasto para el 2050. Y la contribución de mortalidad en las diferentes regiones del mundo también es impactante. Vemos como la región de Suramérica puede contribuir a estar en el tercer lugar en mortalidad para esta fecha 2050 si no trabajamos hoy en día. En 2017, la OMS publica una lista de los principales microorganismos que generan problemas desde el punto de vista de la resistencia bacteriana. Los clasifica por diferentes prioridades y en la prioridad crítica, es decir, como la de mayor nivel, se encuentran estos microorganismos que están acá y los tres son gran negativo. Enterobacterias en líneas generales con mayor problema de clexiela, pero acinetobacter, pseudomonas y todos ellos con resistencias a carbapenémicos es lo que genera más alerta. La connotación de esta resistencia puede variar un poco entre cada uno de ellos y es lo que iremos descifrando en esta ponencia. También la cepa productora de beta-lactamase espectro expandido, otra alerta para la OMS. ¿Cómo se defienden estos vacilos gran negativos? Recordemos un poquito lo que es una célula bacteriana, una célula muy sencilla, donde están los diferentes focos de actividad de los antibióticos sobre pared, membrana o sobre estructura implicada en la síntesis del DNA, ribosomas, proteínas que sintetizan pared, etc. El hecho es que la bacteria C logra establecer mecanismos como bombas de flujo a nivel de la membrana externa que expulsan antibióticos o simplemente quita los canales por donde entran algunos antibióticos y esto sería impermeabilidad generando resistencia o modifica estructuras importantes como ribosomas porque logran añadir residuos o cambia la configuración de las girasas en la síntesis del DNA y esto genera resistencia o simplemente enzimas que se encargan de inactivar antibióticos como las famosas beta-lactamase. Cada uno de estos mecanismos lo iremos descifrando desde el punto de vista de importancia en cada una de las bacterias a desarrollar. Esta lámina me parece súper apropiada, es un trabajo de baño del año 2018 y es acá donde vemos al clínico y todo el equipo multidisciplinario cómo está implicado en lo que es el manejo optimizado de los antibióticos. El clínico tiene que pensar en la condición del paciente, pero tiene que pensar en qué bacteria se está aislando, quién es la responsable del cuadro clínico o es colonización o es infección, en la susceptibilidad y los valores de concentración inhibitoria mínima clave y en los mecanismos de resistencia. Se vale la pena decir por qué yo tengo que conocer o por qué debo detectar mecanismos de resistencia, eso es lo que vamos a tratar de concluir al final. Al final el reto es lograr para el paciente la mejor elección de antimicrobianos, pero con el menor impacto epidemiológico. Siempre tenemos que pensar en el día de mañana cuando usamos los antibióticos, de tal manera que cuando determinó mecanismo de importancia se activan los comités de guías con enfermería, cuando va a ser dosificación los QF clínicos también, es decir que es un trabajo multidisciplinario. Comencemos entonces con las enterobacterias, parte de la prioridad crítica y se habla de dos clases o de dos mecanismos de relevancia en las enterobacterias. La producción de betalactamasa espectro bastante expandido y la resistencia a carbapenémicos en esta familia. Vamos a ir conociéndola poco a poco entonces. Es decir que las betalactamasa no son más que enzimas que están en el espacio periplásmico acá y pueden ser de origen cromosómico o plasmídico y lo que hacen es evitar que los betalactámicos, los cuadritos rojo y amarillo lleguen a esas estructuras verdes que son las PVP que se encargan de la síntesis de la pared celular. Simplemente estas enzimas dependiendo del tipo que ella sea logra hidrolizar a diferentes representantes de la familia betalactamica y ya la vamos a ir conociendo. Recordemos que están allí en el espacio periplásmico e impiden que lleguen a el sitio blanco porque rompen, hidrolizan al antibiótico. Las enzimas se clasifican en dos grandes grupos, A, C y D o serinoenzima, requiere un recibo de serina en su sitio activo para funcionar y clase B que requiere cofactores metálicos en su sitio activo para funcionar. Entonces serinoenzima es A, C y D y metaloenzima es la clase B. Preguntaremos por qué quiero saber, por qué necesito saber en detalle este tipo de clasificación. Los nuevos antibióticos vienen dirigidos con inhibidores hacia cierto tipo de estas enzimas y por eso es fundamental saber a cuál de ellas puede ser utilizado en un momento dado estos antibióticos. Por ejemplo, A y C, la clase A y C son inhibidas por los nuevos inhibidores, algunas de las D, mientras que la clase B ninguna es inhibida por estos nuevos inhibidores. Comencemos entonces con las betalactamasas ANSE y las famosas BLE o betalactamasas espectro expandido. Vamos a ir viendo en estas enzimas siempre el perfil de hidrólisis y fíjense que ambas enzimas logran hidrolizar o generar resistencia a las céfalo de tercera y solo se escapa la de cuarta generación con las ANSE, pero también hay variantes que logran hidrolizar. Fíjense que las drogas que quedan activas contra estas enzimas son los carbapenémicos. ¿Qué es importante con ANSE? Que la resistencia que ellas generen a las diferentes cefalosporinas tiene que ver con su nivel de expresión. Al lado izquierdo vemos un antibiograma donde dice ANSE inducible, que es la expresión característica natural de los microorganismos que están acá abajo. Todos estos que están acá abajo, enterobacter serratia, producen este tipo de enzimas. Es decir, una enzima cromosómica, pero que también se consigue ya a nivel plasmírico. Fíjense que las estrazones y las estacidimas están sensibles, pero cuando esta enzima se hiperproduce, se desreprime su expresión, entonces se genera resistencia a esta cefalosporina de tercera. ¿Cuál es el llamado acá? Hay que estar pendiente cada vez que tengamos aislado de estos microorganismos porque esto pudiera ocurrir durante el tratamiento. Fíjense acá un antibiograma donde tengo la cefalosporina de tercera, cestacima, cefotacima, estronan sensibles, cefepime sensibles, pero al yo tener un enterobacter croacada y ser esto un hemocultivo tengo que estar pendiente de que pueda haber fracaso terapéutico con alguno de estos antibióticos. Se sugiere que se reporte resistencia a los antibióticos que normalmente es resistente y en infecciones complicadas pudiera ser preferible bloquear el reporte de esa cefalo de tercera para no tentar al uso de las mismas, sobre todo en infecciones complejas como esta. Ojo con los inhibidores, como algo de actividad tiene con estas enzimas, hay que trabajar cuando la concentración inovitoria mínima sea baja, de resto puede generar también fracaso terapéutico. Las siguientes enzimas que nos interesa son las betalactamasa de espectro expandido, las BLE, igualmente serinoenzimas de origen plasmídicas y estas son las principales familias, sobre todo estas ZXM se viene moviendo de manera muy importante por todo el mundo y tienen afinidades variables por los diferentes sustratos, que eso es importante para el laboratorio y también terapéuticamente. Cuando hablamos del famoso efecto inóculo que tiene que ver con los inhibidores de betalactamasa es lo siguiente, yo en el laboratorio evalúo la sensibilidad a un inóculo estandarizado y cuando yo trabajo en ese inóculo estandarizado que está a 10 a las 5, yo puedo tener valores de concentración inovitoria mínima para estos sustratos, cefotaxime, cefepime, pitazo, que pueden estar en categoría de sensible, pero si en el nicho donde se está generando la infección, pulmón, sangre, el inóculo es más elevado, significa que hay más bacterias y si hay más bacterias hay más enzimas y por lo tanto aumenta la eficiencia hidrolítica y pudiendo tener entonces resistencia durante el tratamiento. Fíjense acá como un pitazo que está en 8, cerca del límite de sensibilidad, cuando leo el inóculo puede pasar a 32 y estar resistente y tener fracaso terapéutico, esto hay que tenerlo siempre en cuenta cuando hablamos de este tipo de mecanismos enzimáticos como BLE, ANSEC y las propias carvapenemasa que después veremos. En este antibiograma de BLE, fíjense acá, las cefaloporinas de tercera generación y cuarta pueden dar resultados diferentes cuando evaluo los puntos de corte, pero una vez que se detecta el mecanismo, se debe extrapolar la resistencia, ese es el consenso con el cual se trabaja en la región. Y ojo porque en teoría, clavulánico, sulbactam, pueden inhibir estas enzimas, pero terapéuticamente la inhibición es pobre y es mejor suprimir sobre todo cuando son infecciones complicadas. Lo mismo pitazo, atención allí, preferiblemente cuando las cimes son bajas y ojo cuando son infecciones fuera del tracto urinario porque hay un fallo terapéutico. Y también pitazo tiene problemas de evaluación en los equipos automatizados. Esto está desarrollado en el estudio medino claramente. Definitivamente nosotros convivimos con beta-lactamasa de espectro expandido, vivimos con ellas, hay clones que circulan con mayor frecuencia, clones como el coli ST131 con CTXM15, pero también es la neumonia ST11, todos reportados acá en Chile también. Y donde hay mucha bleza significa que usted va a estar trabajando con muchos carbapenémicos. Y cuando se usan los carbapenémicos en abundancia, empiezan los problemas de selección de pseudomonas, acinetobacter y también enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Entonces nos vamos con las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y las vamos a dividir en dos, productoras de carbapenémicas y no productoras de carbapenémicas, generalmente por combinación de mecanismos. Tiene importancia dividirlas de esta forma, cuando uno ve los trabajos de mortalidad se ve que la mortalidad asociada a infecciones donde hay carbapenémicas es superior a cuando no la hay. Múltiples estudios te lo dicen. Sin embargo, este año vienen saliendo nuevos estudios donde se compara lo mismo, mortalidad abajo, cuadro naranja, en productores de carbapenémicas y mortalidad en no productores de carbapenémicas. Y fíjense que acá, interesantemente, los porcentajes son muy parecidos. Esto es de gran relevancia estudiar cómo es el pronóstico, la seguridad, la eficacia clínica del manejo terapéutico en estos dos tipos de enterobacterias. Esa es la carbapenemasa que se aislaron y cuando no hay carbapenemasa, generalmente es un tema de blé y ansé. O sea, mortalidad muy parecida. O sea, ¿qué es lo que ocurre con los carbapenémicos? Que son drogas muy potentes y ahí están las blé, están las ansé, pero vimos que no le hacen nada a los carbapenémicos y el carbapenémico llega a sus PVP y las inactiva. Fíjense que estos carbapenémicos pasaron por estos canales, estos túneles que son porinas. Pero ¿qué ocurre cuando estos canales se pierden? Cuando se pierden estas porinas, entran menos carbapenémicos y al entrar menos carbapenémicos, estas enzimas que normalmente no hidrolizan al carbapenémico, de alguna u otra forma afectan a estos carbapenémicos que están entrando de manera disminuida. Pero lo hacen de una forma interesante. Siempre afectan más alerta penémica a los otros dos. Acá en Chile peculiarmente se ve que se afecta mucho el herta peném, seguido el meropeném y en menor proporción el himipeném. Otras veces lo ve el meropeném y el himipeném muy parejo en el borde de la sensibilidad o en categoría intermedio, pero el herta peném siempre es resistente. Y usted puede ver las estadísticas de resistencia en que se le va a ver mayor resistencia a herta peném, seguido de meropeném y de último himipeném. Igualmente con este mecanismo se ha logrado haber resistencia a todos los carbapenémicos, inclusive el himipeném, por estos cierres de porinas combinados con estas enzimas que comentaba. Este mecanismo se puede evidenciar en el laboratorio mediante investigación de un trabajo de la doctora Patricia García y donde están los recuadros anaranjados. Se logra evidenciar la pérdida, dice que no se ven las bandas que existan en los controles, no están las porinas y eso se correlaciona con la resistencia a herta peném y meropeném. Hay diferentes porinas en clexiel, en terobacter cloacaes, pero las mismas se pierden, simplemente por delecciones dejan de expresarse o se modifican. Interesante acá saber cuál es el manejo terapéutico, parte de esto será la conferencia del doctor Lavaca. El otro mecanismo de importancia en enterobacterias que genera resistencia al carbapenémico son las carbapenemasa. Dentro de lo que son resistencia al carbapenémico en enterobacterias en Chile, este mecanismo ocupa más o menos un 10% del total de estas enterobacterias resistentes al carbapenémico, es decir, que es menos frecuente que el que acabamos de ver. Las carbapenemasa pertenecen a la clase A, B y D, sus genes son plasmídicos, tienen mucha multiresistencia asociada, las opciones terapéuticas limitadas y sobre todo este dato es importante, tienen una tasa de mortalidad muy elevada las infecciones por este tipo de microorganismos. Estas enzimas son capaces de hidrolizar prácticamente todos los beta-lactámicos con algunas excepciones que ya vamos a ver. Importante también la detección de estas enzimas, explica medidas de contención, medidas de alerta sanitarias, porque son mecanismos que se logran diseminar muy bien entre las bacterias, pero también en la diseminación entre el equipo de salud, entre pacientes cuando no tomamos las medidas correctivas. Y acá se activa entonces todo lo que son los departamentos de guías para lograr controlar esto. Entonces carbapenemasa, atención, mecanismo de gran relevancia hoy en día en el mundo. Hay diferentes tipos de enzimas y es importante conocerlas, fíjense que la clase A, la más importante, la famosa KPC, carbapenemasa D, clexila neumonia, allí es donde se origina, pero la podemos conseguir en todos los gran negativos porque los genes son plasmíricos. Otras que no son tan importantes pero que vienen aumentando su relevancia, las tipo GES en serromola originosa. Dentro de la clase B o metaloenzimas hay otras importantes y para la región importantísima en enterobacteria la NDM, metaloenzima de New Delhi, la VIN, metaloenzima de Verona, así se nombran ellas, metaloenzima de Sao Paulo, la SPM, ¿ok? Y otras que no son tan relevantes. Y la otra que tiene relevancia en enterobacteria es la famosa OXA48. O sea, ya veremos en qué se diferencian un poquito ellas. Todas están codificadas en plasmio y transposones, por lo tanto pueden ser transferibles y también existen clones de alto riesgo que están vinculados a estas enzimas carbapenemasa. Esto genera alerta porque hay que establecer medidas de control. En naranja vamos a ver las tres carbapenemasa, las clases A, B y D. Fíjense, la primera, la famosa KPC y también la GES, tiene este comportamiento. Hidrolizan a todos los carbapenemicos y dentro de los inhibidores clásicos ninguno a las inactivas. La clase B o metaloenzimas hidroliza prácticamente todos los betalectámicos, pero no hidroliza el Asteronam, que pudiera ser una opción terapéutica para ellas. Y la OXA48, un perfil también interesante, no hidroliza ni la céfalo tercera ni cuarta generación y tampoco alastrionam. Pero generalmente estas bacterias también cursan con genes que codifican para blé y es muy raro ver estos antibióticos sensibles. Así que la bacteria generalmente expresa varios mecanismos de resistencia paralelamente. Pero fíjense que la detección y tipificación de ellas puede contribuir en ver qué alternativa terapéutica pudiera utilizar en un momento dado. Es importante conocerla. Entonces nos preguntamos, ¿vale la pena invertir tiempo y recursos en detección y tipificación de carbapenemasa? ¿Esto tiene impacto clínico? Por supuesto. Hemos visto que hay asociación a mayor mortalidad cuando hay carbapenemasa que cuando no la hay. O hay estudios que dicen que es parejo, por lo tanto es fundamental detectarlo. Pero terapéuticamente también tiene relevancia. Los nuevos inhibidores vienen enfocados en cierto tipo de enzimas, por lo tanto hay que saber cuál es la enzima que está implicada en este proceso infeccioso. Impacte epidemiológico, por supuesto. Se tiene que generar la alerta para que simplemente las medidas de contención. Si el laboratorio no transmite esta información, ninguno de estos eventos pueden generarse. Y es fundamental que esto se genere, que esta toma de decisiones se dé en un tiempo óptimo. No es lo mismo informar una carbapenemasa en 24 horas, 48 horas, que hacerlo en 5 días, 7 días. La toma de decisiones y las consecuencias finales son muy diferentes en ese tiempo que utilizamos. Hay diferentes metodologías para detectar carbapenemasa. No es el objetivo de la charla, pero hay pruebas fenotípicas. También hay pruebas moleculares. Todas varían en costo, en tiempo de respuesta. Aquí la idea es que cada institución, en base a su epidemiología, elija qué es lo más adecuado. Lo que sí es importante hoy en día, que toda institución, hospital, centros grandes, deben tener capacidad de detectar carbapenemasa y los tipos de estas enzimas de alguna u otra forma. Porque tiene relevancia clínica, epidemiológica y microbiológica. Aquí podemos ver un antibrama de una enterobacteria. Esto puede ser una clexelanumonia. Y fíjense allí, resistencia prácticamente a todo. Y miren, esta penen resistente, meropenen resistente y mi penen sensible. ¿Ok? Cada vez que hay un carbopenemico resistente, una enterobacteria implica que hay que hacer detección de carbapenemasa. Nos preguntamos si valdría la pena ser susceptible a los nuevos antibióticos. Considero que también es importante hacerlo porque permite ganar tiempo. Hay que analizar el paciente para ver cuándo es más adecuado utilizar alguno de estos antibióticos. Ver las interacciones medicamentosas. Es decir, evaluar una serie de aspectos para tomar la decisión más adecuada. Aquí nos preguntamos, dependiendo de lo que diga el test de carbopenemasa, cómo será el manejo terapéutico si es productor de carbopenemasa o no es productor de carbopenemasa. Creo que es un tema para discutir de manera bastante interesante y generar consensos al respecto. Nos vamos con pseudomonas originosas. En el 2002, Libermus sacaba una publicación que hablaba de que pseudomonas originosas con múltiples mecanismos de resistencia, nuestra peor pesadilla. Y de verdad que se las trae. Vimos más o menos cómo es entonces esta resistencia a carbopenemicos en enterobacterias. Vamos viendo cómo detrás de esa resistencia a carbopenemicos en enterobacterias también los otros betalactámicos están resistentes. Pseudomonas tiene características diferentes y variables con respecto a las enterobacterias. Es otro de los microorganismos que genera problemas en el mundo y acá particularmente en Chile, en este contexto de COVID, hemos visto cómo se ven aislando con mucha frecuencia pseudomonas originosas en las UCI asociadas a los procesos de ventilación mecánica, etc. Este es el sistema intrínseco de una pseudomonas originosa. Y fíjense que esto es su dotación intrínseca, natural. Trae impermeabilidad porque su membrana y sus polinas son diferentes a otros gran negativos y eso de entrada hace que muchos antibióticos no pasen por esta membrana. Pero tiene unas bombas, sistemas de flujo, proteínas que expulsan sustancias y dentro de estas sustancias están los antibióticos. Y hay muchas bombas de flujo en pseudomonas originosas. Aquí colocamos solo unas cuantas. Pero también tiene enzimas betalactamasas de forma cromosómica. Tiene un ANSE que vimos al principio de la presentación. Tiene esta enzima que se llama POX-B o OXA-50, que tiene actividad contra los carbapenémicos, principalmente contra meropenem, pero cuando se hiperproduce. Ella de manera normal no genera resistencia a nada, es decir, cuando está expresada de forma basal. Y otra enzima que también puede tener hidrólisis sobre carbapenémicos, pero más sobre imipenem. Se llama BIC. Ambas cuando hay sobreexpresión. O sea, que no siempre está ocurriendo eso. Todo ese resistoma intrínseco genera resistencia a toda esta gran variedad de antibióticos de entrada. Y a pseudomonas, sin que esté expuesta a ningún antibiótico, logra resistir todo esto que está acá. Antibióticos no betalactámicos y antibióticos betalactámicos. Y esa tigesiclina no puede utilizarse en pseudomonas porque tiene una resistencia natural. A pseudomonas tiene bombas de flujo que expulsan la tigesiclina de manera natural. Aertapenén tampoco es un antibiótico que pueda servir para pseudomonas. Esto es su constitución natural, sin haber adquirido ningún mecanismo de resistencia. Con respecto a la resistencia a carbapenémicos en pseudomonas, es bien interesante y varía mucho con respecto a enterobacterias. Se habla de que existe disociación en la resistencia carbapenémicos en pseudomonas. Es decir, que yo puedo tener resistencia a imipenén solamente o a meropenén solamente o a los dos. Dependiendo del mecanismo o dependiendo de la combinación de estos mecanismos como tal. Fíjense, esta lámina y esta es la llamada impermeabilidad específica por OPRD. OPRD es una porina de pseudomonas originosa y esta porina es un canal por donde entra en manera proporcional más imipenén que meropenén. Y esa entrada es por un asunto de cationes, de carga. Imipenén tiene estos dos cationes, estos dos hidrógenos, hace que sea más hidrofílico. Meropenén tiene solamente uno. Y esta simple propiedad hace que esta porina capte más imipenén y además que imipenén es un poco más pequeño desde el punto de vista de la estructura que el meropenén. Entonces cuando la bacteria logra cerrar el canal o lo pierde, el antibiótico que más se afecta es el que más entra por allí, es decir, imipenén. Por este canal de porina también entran otras sustancias, incluso nutrientes para la bacteria. De esta manera que nunca los va a eliminar todos. ¿Cómo vería uno un antibiograma para un mecanismo como este? Fíjense, el imipenén encerrado en el círculo blanco, resistencia marcada, al lado tengo cestacidima que no está afectado, se ve sensible, cfepime al lado derecho abajo, sensible también. Y meropenén presenta disminución de la sensibilidad, es decir, porque en algo se ve afectado también el meropenén. Este es un comportamiento de una impermeabilidad específica por OPRD. Entonces el antibiótico que más se afecta con este mecanismo es el imipenén. Y atención porque se ha visto mucha asociación de esta enzima post-BEC, OSA50, con este mecanismo de impermeabilidad. Cuando se selecciona esta impermeabilidad, se han dado muchos casos donde también se empieza a reproducir la bomba, la enzima esta OSA50, que logra hidrolizar el meropenén. Si yo pudiera tener eventualmente imipenén y meropenén resistente y todos los otros beta-bactámicos sensibles por esta combinación de mecanismos. Con respecto a las bombas de flujo, también opera por las características hidrofóbicas o hidrofílicas de los antibióticos. Las bombas de flujo no son más que conjuntos de proteínas que se encargan de expulsar sustancias, de detoxificar a la bacteria y seudomones la reina en eso. Aquí hay tres canales de proteínas y el que está acá a nivel de la membrana citoplasmática color naranja es el motor en sí. Fíjense que esto logra expulsar antibióticos cuando se hiperproduce, es decir, cuando pierde la regulación. Y lo interesante de estas bombas es que expulsan todo lo que logre captar. Y entre el meropenén y el imipenén, capta meropenén, pero no capta imipenén porque el imipenén es más hidrofílico. Se veremos aquí qué es lo que puede ocurrir. Fíjense en este antibiograma, el imipenén con un buen halo de sensibilidad, mire meropenén resistente totalmente. Esto es sobreexpresión de esta bomba de flujo. Y lo interesante con este tipo de mecanismo es que usted tiene que evaluar los otros antibióticos que también son sustrato de estas bombas. Y fíjense acá en el recuadro amarillo que esta bomba cuando se hiperproduce se logra expulsar ciprofloxacina, astreonan. Si se sigue hiperproduciendo más, también expulsa cefepime, meropenén y seguidamente pictazos, cestacidima, doripenén y el que menos es afectado por esta hiperproducción de los antibióticos nuevos, excepto la zoneta soactan y por supuesto el imipenén que no es captado por la bomba. Es decir, que yo pueda tener meropenén R y imipenén sensible por este mecanismo. El otro mecanismo por excelencia de resistencia a los caropenémicos en pseudomonas son las caropenemasa, ya las discutimos. Importante, sospecha de caropenemasa en pseudomonas originosa cuando yo veo resistencia a los dos caropenémicos, siempre tiene que estar resistente a meropenem y cuando vea resistencia a cestacidima. Allí se prende la alarma para identificar o detectar si hay una enzima sí o no. Si el cestacidima está sensible, lo más seguro es que eso no sea una caropenemasa. Bien, fíjense, en pseudomonas se ha detectado y circulan con mucha frecuencia caropenemasa de la clase B, es decir, metaloenzimas como las BIN, las derivadas de Verona o la New Delhi, metalo, ambas reportadas en Chile también. Fíjense acá, en interrogantes se ve la astrolan sensible, en este caso está la enzima sola, pero cuando hay una BLE, esto va a estar resistente seguramente. También se ha visto serino caropenemasa como KPC2-G5 en pseudomonas originosa, es decir, la clase A. Importante que están circulando clones con estas, clones virulentos de pseudomonas originosa con muchas de estas caropenemasa en su constitución. Importante la positividad o negatividad de caropenemasa no implica que haya susceptible o resistencia a los nuevos inhibidores. Siempre tiene que haber la evaluación en el laboratorio para uno saber si va a ser funcional o no va a ser funcional estos nuevos antibióticos. Fíjense que todo este recuadro que está acá, esta imagen que vemos, son combinaciones de resistencia que te puede generar en un antibiograma, una pseudomonas originosa, dependiendo de los mecanismos de resistencia que tenga. Una gran variedad, que es lo que hemos tocado hasta ahora y simplemente para que veamos cómo ella es combinando mecanismos y esto es simplemente lo inherente a mecanismos que afectan a los caropenemicos y que por ende a otros antibióticos también. O sea, dependiendo de las combinaciones puedo tener múltiples perfiles de resistencia en una pseudomonas, después de la punta o en otra presentación. Aparte de cómo se afectan los caropenemicos, tenemos otros betalactámicos como la cestacidima, pictazio y cefepime. Y ya hemos visto que hay bombas de flujo que logran expulsar a estos antibióticos como la MEX-ABOPRM, que logra expulsar cuando está muy sobreexpresada pictazio y cefepime. Y esta otra que también expulsa, las dos expulsan bien a cefepime. Pero también tenemos enzimas BLE de reexpresión de ANSEE, que ya lo vimos, carbapenemasa, que también van a generar resistencia a cefepime, pictazio y cefepime. El llamado aquí es que cuando veamos resistencia a carbapenemicos, resistencia a cefepime, es prudente evaluar los nuevos antimicrobianos, cestolazones, tazobactam y cestacima y bivactam. ¿Por qué es importante? Evaluarlos ambos. Porque cada uno tiene una mejor actividad dependiendo del mecanismo de resistencia que tenga la pseudomonas. Cestolazones tiende a funcionar más cuando son bombas de flujo, mientras que cuando hay mecanismo enzimático, cestaviva va a dar mejores resultados. Con respecto a cinetobacter baumani, muy simple, porque cuando él tiene resistencia a carbapenemicos, generalmente es por carbapenemasa propias de él, que también son plasmídicas y algunas promosómicas, pero son las típicas de cinetobacter baumani, carbapenemasa tipo oxa, sobreexpresadas cuando tienen esta secuencia de inserción. Eso es un punto clave en cinetobacter baumani. No hay duda que la aparición de los nuevos inhibidores ha generado un antes y después terapéuticamente. Y antes de estos nuevos inhibidores, nosotros utilizábamos fluoroquinolonas cuando estaban sensibles, combinadas o no. Pero el hecho es que también hay resistencia a quinolonas y por un tema de modificación del cito blanco. Mutaciones en los genes que codifican para la girasa generan modificación de la misma y esto es escalonado. Una primera mutación en girar aumenta la zinc, una segunda mutación aumenta y vamos generando resistencia. Por esto que se modificaron los puntos de corte y hoy en día un sensible con un punto muy bajo para evitar que se seleccionen estas mutaciones en el tratamiento. Con aminoglicosidos, muy breve también, esta es la estructura básica y hay enzimas que modifican a estos aminoglicosidos y lo hacen de forma selectiva. Son las llamadas enzimas modificadoras de aminoglicosidos. Por eso que usted puede ver resistencia a genta pero sensibilidad a mica o resistencia a mica y sensibilidad a gentamicina. Es decir, dependiendo del tipo de enzimas tendrá un perfil de resistencia a los aminoglicosidos. Polimixinas, ampliamente utilizadas en esta era antes de los inhibidores. Ellas se unen a las cargas negativas del lipopolisacario del grupo fosfato porque tienen cargas positivas. Interaccionan y se intercalan en la membrana y hace que se generen poros y la bacteria estalla. Por mutaciones y por plasmidos la bacteria logra añadir residuos cargados positivamente a ese grupo fosfato que está en naranja y de esta manera pierde la carga negativa y así se genera resistencia. Esto puede ser cromosómico y plasmídico. Y en clexiela cinetobacter también hay bombas de flujo que logran expulsar la tigeciclina por lo tanto también puede haber resistencia a la misma. Aquí podemos ver mientras aumenta el nivel de expresión aumenta la zinc para la tigeciclina en este trabajo con clexiela en un modo. Nuevos antibióticos, Cestav y Cestolación de Tazobaltan también ya demostrar resistencia para los dos. Así que así evolucionan las bacterias. Esta era la lámina al comienzo de la presentación, era con la que quería concluir. Indudablemente que conocer y detectar estos mecanismos tiene un impacto clínico epidemiológico y microbiológico clave. De esta manera que es fundamental poder conocerlos. Y quería terminar con esta lámina. Todos estos mecanismos que hemos visto circulan en las manos del personal y del equipo de la salud. Así que siempre que uno habla de resistencia bacteriana tiene que hacer el llamado a el lavado de las manos como principal medida de control sanitario, como principal medida de contención. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas. Gracias por su presentación doctor Torres. Muy completa y algo tan difícil hecho de manera más didáctica para quienes no somos expertos, que somos la gran mayoría probablemente de la audiencia. Tengo una pregunta de la audiencia, que no sé cómo interpretarla bien. Usted sí me imagino. ¿El tapenén puede seguir siendo kamikaze frente a cepa resistente a sabicefta? Ok, ¿se escucha? Entonces, ¿el tapenén puede ser kamikaze frente a cepa? A cepa resistente a sabicefta. Es una muy buena pregunta. Por mucho tiempo, antes de la era de los nuevos inhibidores, una de las estrategias para el manejo de cepas productoras de carbapenemasa era la combinación de carbapenémicos. Utilizaba el tapenén con meropenén o el tapenén con imipenén y simplemente utilizaba el erta penén como un suicida, como un kamikaze, como la pregunta. El problema con este tipo de estrategia es que cuando yo tengo inóculo elevado de estas, de este gran negativo con estas enzimas, si tengo mayor concentración materiana, tengo mayor cantidad de beta-alactamasa, de carbapenemasa y ocurre lo mismo que con el amoxiclac y pictazo cuando las bleu, pues, mucho inóculo, mayor enzima y la enzima hidroliza, alerta penén, pero también empieza a hidrolizar sin ningún problema al otro carbapenem. ¿Ok? Ahora, en cepas, en las cuales se ha demostrado resistencia a cestacima y bactam, interesantemente los mecanismos que se han visto es modificaciones, mutaciones en el sitio activo de la enzima KPC2, KPC3, en OXA48 también se ha demostrado. Estas sustituciones ponen o estos cambios allí hacen que se genere mayor fijación, mayor capacidad de hidrólisis a la cestacima. Pero la bactam sigue manteniendo una buena actividad de inhibición. El problema es que como el sitio activo de la enzima mutada está siempre con cestacima, él no logra unirse para ejercer su proceso inhibitorio. Y muchos de los trabajos donde se han visto estas mutaciones, lo que han observado es que yo agarro y mantengo el uso de cestavis y si lo combino con algún otro betalactámico, carbapenemico, meropenem, ertapenem, ya quito la actividad que pueda estar generando desfixación a la cestacima y puede haber actividad sinergística entre este ertapenem con cestavis y sin ningún problema. De hecho, muchas de estas cepas se han visto cuando tienen estas mutaciones que recobran la susceptibilidad de los carbapenemicos. Si pudiera hacer una acción terapéutica, jamás solo el carbapenemico debería ir combinado posiblemente con el mismo ayubastán que sigue ejerciendo función inhibitoria. En una hora vamos a pasar al siguiente expositor, el doctor Jaime Labarca, quien es profesor titular de la Universidad Católica y además del Departamento de Infectología de la Universidad Católica de la Universidad Católica y con mucho cariño dado que fue parte de mi formación también. El doctor Labarca nos va a presentar, un segundo, nos va a presentar Epidemiología y Manejo Actuar de Bacilos Gram Negativos Multiresistentes. El doctor Labarca le agradecemos mucho su presentación. Muchas gracias, doctor Reguera, por la invitación y a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Es un gusto estar de vuelta con usted después de haber estado tanto tiempo en conjunto tratando temas distintos a la resistencia bacteriana. Digo, de vuelta con la resistencia bacteriana porque todos estos meses hemos estado en el tema COVID que igual nos convocó mucho. Voy a hablar de la epidemiología y el tratamiento. Agradezco la presentación anterior al doctor Torres que me hizo un muy buen background para poder ejecutar la tentación. Por lo tanto, los mecanismos de resistencia están todos bastante claros y podemos avanzar y va a ser importante ese background tanto para entender mejor la epidemiología y, por supuesto, con mucha mayor razón para el tratamiento. Vamos a tener una pequeña introducción, pero nos vamos a ir derechamente a la resistencia bacteriana en Chile. Los últimos datos son del 2018. En 2019 no pudimos tabular bien la información porque tuvimos los problemas que ustedes conocen en octubre del año pasado, por lo tanto nos impidió. Nosotros anualmente recolectamos la información a fin de año, no lo pudimos hacer, pero tenemos la información del 2018 que es muy parecida a la anterior. Vamos a hablar del tratamiento de la entero. Nos vamos a fijar solo en entero bacterias resistentes a carbapenémicos, que es el gran tema que tenemos ahora. Vamos a hablar del tratamiento de la entero bacterias resistentes a carbapenémicos, acinetobacteria y pseudomonas resistentes a carbapenémicos y también vamos a hablar de un par de palabras de antibióticos más nuevos porque el tiempo no permite extenderse mucho más allá. Entonces, estos son los datos de incidencia. Esto recoge la incidencia de bacterias multiresistentes tipos en una cantidad muy importante de unidades de cuidado intensivo de adultos del país. Hay más de 30 unidades de cuidado intensivo acá con datos de, o sea, hospitales y los datos son, representan la incidencia de bacterias multiresistentes en esas unidades de cuidado intensivo. Y vemos que la más importante en términos de incidencia es la lepsiela blé. Si sumamos la elcherichia coli blé que está al lado, que es mucho menos, ¿no es cierto? Es por lejos blé el problema más prevalente en nuestras unidades de cuidado intensivo en Chile y curiosamente le sigue a la par quizás más pseudomonas aeroginosa y en tercer lugar el estafilometicilino resistente. Algo que era impensado hace unos años atrás, pero claramente son las bacterias más importantes. Estos cuadrados que están en el medio representan las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y las que están abajo acá, muy chiquitito, es la enterobacterias que son resistentes a carbapenémicos por producción de carbapenemasa y muy acá abajo también ha bajado tremendamente la incidencia, estamos hablando de acinetobacter baumani. Esta es la incidencia relativa, ¿no es cierto?, que podríamos encontrar en distintas unidades de cuidado intensivo en nuestro país. Si comparamos entonces, lo importante que blé es mucho más, hay mucha más incidencia, hablé en Klebsiella que en Echelichia coli, es un dato para tener en consideración. Lo otro importante que, si bien tenemos una cantidad importante de resistencia a carbapenémicos en enterobacterias, la producción de carbapenemasa todavía es incipiente, pero va en aumento, claramente se nota que aumenta y lo más probable es que con el tiempo aumente mucho más todavía. En términos de pseudomonas, no va a haber mayores cambios, no ha habido mayores cambios y lo más probable es que no vaya a haber mayores cambios, porque gran parte de la pseudomonas se ha, por una combinación que es muy difícil de controlar. Uno, que la pseudomonas de alguna manera es parte de la flora intestinal, ¿no es cierto?, y que se sobreexpresa en los pacientes en intensivos para el uso de antibióticos y la resistencia, los pacientes de intensivos usan mucho antibióticos y la pseudomonas es muy sensible a esos antibióticos o muy propensa a desarrollar resistencia en el contexto de ese marco antibiótico. Así que la combinación de la flora endógena más uso antibiótico hace que la pseudomonas probablemente va a intervenir, va a estar presente por mucho tiempo con nosotros, pero no ha sido el caso de Asinetobacter que claramente año a año hemos visto como ha desaparecido prácticamente de casi todas las unidades de cuidado intensivo del país. Si vemos la línea negra que está muy pegada al suelo, digamos, del eje, claramente es la mediana, de tal manera que el 50% de los hospitales que nosotros evaluamos tienen menos de, prácticamente cero, o un poco más de cero, ¿no es cierto?, por incidencia, ¿no es cierto?, en su unidad de cuidado intensivo. Así que claramente todavía quedan unidades que tienen una incidencia más alta, pero este es un tema que se trabaja y yo pienso de la mano de control de infecciones, hay mucho que decir en términos de la transmisión, hay mucho que decir en términos de control del medio ambiente y creo que al darle fuerza a eso hemos tenido esta curva que ha ido a la disminución en forma muy significativa. El estado actual, este tema lo ha tenido por años, creo que representa muy bien lo que sigue pasando. Primero, que las BLIE siguen siendo muy importantes en nuestro país, muy, muy importantes, ¿no es cierto?, en todos los hospitales, tanto en la unidad de cuidado intensivo como fuera de allá, que sigue siendo la resistencia a la epidemia muy importante y ha aumentado, pero KPC todavía no se ha instalado por la fuerza que se ha instalado en otros países latinoamericanos. Sin embargo, KPC es la amenaza que tenemos, porque sin lugar a dudas se transmite mucho, ¿no es cierto?, entre pacientes y de tal manera de que probablemente es una amenaza que tenemos todo el tiempo, ha ido creciendo y aumentando, sin lugar a dudas, pero todavía puede aumentar más. Por lo tanto, es algo que nos tenemos ahí muy en vista y control de infecciones también tiene mucho que decir en términos de controlar esta situación. Y la pseudomonas y acinetobacter con resistencia a carvapenémicos son probablemente, junto con algunas enterobacterias resistentes a carvapenémicos, las que nos dan una situación más crítica en términos de las dificultades terapéuticas que nos ponen. Particularmente, cuando hay resistencia a carvapenémicos, si se suma algún grado de resistencia o disminución de susceptibilidad a polimixina, este es un problema muy importante y es el problema más difícil de tratar hoy en día en nuestro país. Nos vamos a centrar entonces en terapéutica, como ya anuncié al principio, básicamente en este cuadrado rojo que indica la resistencia a carvapenémicos en enterobacterias, derivados principalmente por mecanismos que no son dependientes de carvapenemasa. Aún tenemos también, por resistencia a carvapenemasa, por producción de carvapenemasa, vamos a centrarnos en pseudomonas y acrinosa, que sí tenemos información y acinetobacter que también tenemos información. Entonces, si miramos estos tres agentes y vemos la resistencia a carvapenémicos, esta es una diaposición un poco antigua, claramente los números han bajado, todo ha ido hacia abajo. Claramente, la resistencia a carvapenémicos en clepsiela es del orden en Chile, actualmente bajó probablemente al 20%, o sea, la susceptibilidad bajó al 80%, probablemente, yo diría que en ese rango deberíamos estar. Seudomonas ha bajado también 10 o 20 puntos, deberíamos estar en el orden de susceptibilidad del 40% y 60% de resistencia. Esta barra representa susceptibilidad. Y acinetobacter, básicamente, mantenemos una resistencia del orden del 80%, o sea, susceptibilidad del 20% de carvapenémicos. Quizás esto ha ido recuperándose un poco en el tiempo. Afortunadamente, la resistencia es mucha, pero la incidencia es muy baja y cada vez menor. Así que, por un lado, se mantiene una alta resistencia a carvapenémicos, pero hay que contar los números de cuántos tenemos y vemos que cada vez tenemos menos. Entonces, ese es un dato que no es menor. Por eso es que este dato de la porcentaje de susceptibilidad, combinado con la incidencia de la bacteria multiresistente tipo, nos da una mucha mejor sensación de lo que está pasando en nuestra unidad de cuidados intensivos. El tema es que cuando nosotros tuvimos resistencia a carvapenémicos, usamos mucho colistín, y el problema es que pasa cuando ya no tengamos, durante muchos años dependimos fundamentalmente del colistín. Y el problema es que cuando hay resistencia a colistín, pasamos de una XDR, ¿no es cierto?, o extensa droga resistente, a una pan droga resistente, y con muy pocas posibilidades terapéuticas. Por lo tanto, dependemos mucho de colistín, pero sabemos que es una droga difícil, ¿no es cierto?, que tiene una administración difícil, que tiene una eficacia, que muchas veces cuestionada, tiene toxicidad conocida, y además ha aparecido un grado de resistencia en enterobacteria, pseudomonas y acinetobacter, y mientras más se use, probablemente la resistencia va a aumentar. Por lo tanto, se han necesitado alternativas terapéuticas, y ese ha sido el desarrollo antibiótico, ¿no es cierto?, que es básicamente para ir a reemplazar colistín, porque probablemente las alternativas que están, que vienen, pueden ser mejores. ¿Cómo entonces tratamos la enterobacteria resistente a carbapenémico? Este es un antibiograma que nos hemos repetido por años, que muestra una, en este caso es un enteroácter, ¿no es cierto?, enteroácter, que es resistente prácticamente a todos los antibióticos, incluyendo todos los carbapenémicos, y que permanece con alguna susceptibilidad, con susceptibilidad a tigresiclina, y con susceptibilidad a colistín. Y es un perfil típico de una enterobacteria multiresistente, ya hablamos de que la resistencia a carbapenémico en Trepsiela puede ser del orden del 20%, cuando miramos la resistencia a carbapenémico, encontramos que la producción de carbapenemasa en Chile, antes era del orden del 4,5%, y el día puede ser del 10 al 20%, ha ido creciendo con el paso de los años, estos datos son de algún tiempo atrás, y que el 80% de cada vez que encontramos carbapenemasa, el 80% es KBC, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, si miramos la barra azul, son todas las enterobacterias en un hospital, para graficarlos bien, y lo vamos a hacer el ejercicio con la otra, vacilograma negativa, y vamos a tener un porcentaje de un 10, que podría incluso con el paso del tiempo ir aumentando un poco más, 15 a 20% de la enterobacteria, podrían ser resistentes a carbapenémicos. Antes, todas para nosotros eran iguales, y en todas usábamos lo mismo, y durante años discutimos colistín, a veces usamos tigreciclina, y la mayor parte de las veces la discusión era colistín más tigreciclina, más meropenem, versus colistín, tigreciclina, micacina. La discusión era el antibiótico solo, o el antibiótico en asociaciones. Esa era la discusión, porque no teníamos otras opciones ni alternativas, porque para nosotros todas eran iguales. Pero, claramente, el advenimiento del nuevo antibiótico nos hizo pensar un poquito mejor de qué estamos teniendo y afinar el diagnóstico. Y lo que encontramos es que, como les decía, probablemente un 10, 15%, y creciendo con el tiempo, de la resistencia a carbapenémicos, estoy hablando principalmente, dejando fuera el tapenem, sino hablando de imi y meropenem, la resistencia a carbapenémicos es mediada por KPC. Entonces, cuando es KPC, durante un tiempo seguimos usando colistín, tigreciclina, o asociaciones, que era lo que hemos usado siempre. Y la discusión era si usar o no ceftacidima viactam, que sabemos que la viactam, y, no es cierto, es resistente, no es cierto, a hidrolisa, o es el inhibidor, perdón, de la enzima KPC. De tal manera que es un muy buen inhibidor y tiene una gran actividad sobre KPC. Entonces, todo lo que vino, toda esta serie, mostraron superioridad a ceftacidima viactam sobre otras combinaciones, incluyendo combinaciones de colistín. Estos son datos de estudio básicamente descriptivos. También se hizo un estudio un poquito de mejor calidad, no es cierto, que comparó colistín versus ceftacidima viactam, de cepa resistente a carbo epidémico, y claramente el uso de ceftacidima viactam mostró muchos mejores resultados, mucho mejor outcome, como se ve aquí, por ejemplo, comparado con lo que tiene que ver con hospitalización, esto es lo que tiene que ver, no es cierto, con pacientes que tienen, perdón, mortalidad, que salen con secuela o que salen sin ningún problema, no es cierto. Todos los datos fueron mucho mejores en el uso de ceftacidima viactam versus colistín, de tal manera, a pesar de que el estudio tiene una serie de consideraciones, porque fue observacional, porque el colistín no se usó con dosis de carga, etcétera, pero los datos son muy contundentes en mostrar superioridad y a una mucho menor toxicidad, lo cual es muy importante en unidad de cuidado intensivo, de tal manera de que pareciera ser que los datos favorecen, y claramente, a ceftacidima viactam, pero la pregunta es qué pasa a la cepa chilena, cómo lo aterrizamos para el tratamiento de KPC en Chile, entonces, el estudio hecho por la doctora Patricia García y con la colaboración de muchos investigadores, incluyendo el doctor Munita, que va a presentar a continuación, encontraron de que la cepa chilena, el 100% de las cepas estudiadas que son productoras de KPC, son susceptibles a ceftacidima viactam, así que tenemos datos de susceptibilidad local y tenemos además datos de eficacia, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que podemos estar tranquilos y cómodos, ¿no es cierto?, en usar ceftacidima viactam en el uso de KPC. La pregunta, entonces, surge a continuación que pasa con la otra cepa, que no producen carbapenemasa, entonces, bueno, frecuente, como ya quedó expresado en la clase anterior, muchas de estas cepas son resistentes a uno de los carbapenémicos mayores y ni homeropenem, pero no al otro, de tal manera que frecuentemente cuando es resistente a uno, se usa al otro, es una opción y eso es algo que uno puede estar discutiéndolo y también está la opción de usar ceftacidima viactam, que debiera tener buena eficacia, ¿no es cierto?, en esta situación, pero no sabemos cómo es, nuevamente, la susceptibilidad de ceftacidima viactam en esta cepa en Chile y ese dato estuvo perdido mucho tiempo porque no llegaba la información, tampoco en serie extranjera, porque fuera de Chile lo que predomina es KPC y todos los estudios que se hicieron para aceptación viactam son en KPC, por lo tanto, poco dato de cepa no productora carbapenemasa que es el gran grueso de las antibacterias que tenemos nosotros resistentes de carbapenemicos. Entonces, ese dato no estaba, demoró en llegar, demoró un año más por lo menos, llegó el año pasado recién. Siempre está de fondo también en caso de no usar, no es cierto?, de usar colistín como alternativa o fosfumicina o tigres y clima dependiendo de la situación clínica y si es factible usar alguno de estos antibióticos o no. Pero la discusión ha estado acá, o sea, no cae ninguna duda que para KPC es esta cima viactam y esta cima viactam o carbapenémicos podría ser la discusión acá. Pero nos faltaban datos de esta cima viactam y lo que encontramos fue que apareció un paper en el año pasado en que el 100% de las cepas en este estudio de cepas que son resistentes a carbapenémicos por otros mecanismos que no son producción de carbapenemasa fueron susceptibles a esta cima viactam. De otra manera que, bien, era un dato que en la literatura no estaba porque prácticamente todos los estudios tanto de susceptibilidad como terapéuticos fueron de cepas KPC. Y en Chile también la doctora García, nuevamente Patricia García nos reportó el estudio de 92 cepas que eran susceptibles que eran resistentes a carbapenémicos y no productora de carbapenemasa en una de ellas y también encontró que el 100% de estas cepas son susceptibles a esta cima viactam. Así que al menos tenemos en este nuevo setting tenemos además opciones de usar esta cima viactam y podríamos que es mucho más seguro o menos tóxico ¿no es cierto? Y podríamos dejar colistín como una opción. Entonces es una por lo menos su uso en este contexto está validado. La discusión y la pregunta es ¿cómo qué vamos a usar en esta cepa? Volviendo un poco a la diapositiva anterior ¿vamos a usar el carbapenémico susceptible que queda o vamos a usar la ceptacima viactam basada en estos datos? Y es una pregunta que yo creo no tener la respuesta tan clara porque no no he visto estudios de buena calidad que nos permitan responder bien esta pregunta y creo que queda un poco lanzada digamos pero sin lugar a dudas esta ceptacima viactam puede funcionar muy bien en los carbapenémicos creemos que sí y nuestra experiencia aparentemente nos dice que sí pero no lo tenemos tan claro porque son experiencias que no se han tabulado. Vamos a ir a pseudomonas aeroginosa y a cinetobacter baumani ahora. Este es el típico hemograma o sea perdón antibiograma de subumona aeroginosa y obviamente resistente a todos los antibióticos incluyendo la resistencia a imipenem y meropenem aquí te y ciclina no es opción probablemente lo que uno hace es testear colistín y colistín podría ser una opción. Sabemos que en este grupo el 40% o 60% de la cepa podría ser no es cierto resistente a carbapenémicos por lo tanto cada vez que encontremos por lo menos en Chile probablemente una una pseudomonas en la unidad de cuidados intensivos lo más probable es que en un 50% de las veces tenga resistencia a carbapenémicos por lo tanto es un hecho que lo vamos a encontrar con frecuencia y una vez más hasta hace un tiempo atrás no habiendo opciones ni alternativas que hacíamos nosotros hacíamos resistencia a carbapenémicos todos para nosotros son iguales porque al final no teníamos opción y cuál era la única opción colistín una vez más colistín o colistín con alguna otra asociación y está lleno la literatura de report lado meta análisis que muchas veces no sirven para nada porque mezclan cualquier cosa de estudios no es cierto de de colistín solo versus combinaciones etcétera que en realidad no nos conducen a una a conclusiones muy definidas entonces y en el caso de la subomona no es lo mismo tener resistencia a carbapenémicos por un mecanismo u otro eso es muy importante entonces uno tiene que conocer un poco más de detalle entonces primero produce o no produce carbapenemasa porque si no produce carbapenemasa que puede ser el 60 70% o 80% en algunos hospitales si no produce carbapenemasa que es muy común excepto la zona atasobactán puede ser una buena opción al colistín por lo tanto hay que considerar primero la susceptibilidad de la zona atasobactán chequear si es susceptible que primero hay que ver el antibiograma que es resistente a carbapenémicos ver si produce o no carbapenemasa y luego ver la susceptibilidad de la zona atasobactán y si es susceptible en ese caso se podría utilizar en este contexto distinto y muy distinto es si produce KPC porque si es una pseudomona que produce carbapenemasa que lo estudiamos y solo solo produce KPC no produce otra carbapenemasa septacidima de viactán puede ser una buena opción porque sabemos que septacidima es un muy buen anticeudomónico pero cuando producen carbapenemasa en Chile tenemos mucha BIM por lo tanto tenemos que tener atención al menos yo lo sé en mi hospital no puedo generalizar para otros hospitales pero si sabemos que en nuestro hospital tenemos mucha BIM por lo tanto cuando tenemos BIM estamos hablando métalo de telaclamasa y ahí no tenemos muchas opciones ya septacidima de viactán no opción en la zona tampoco y colistín sería la opción que es lo que hemos usado siempre en estos pacientes y una opción es septacidima de viactán más achonam no es cierto porque como ya se dijo no es cierto tienen la sinergia y por lo que explicó el doctor Torres más temprano no es cierto podría ser una buena y es una buena combinación hemos visto que funciona y de hecho está en investigación no es cierto hubo unos compuestos que juntan a viactán con achonam precisamente pensando en la actividad sobre metalo de telactamasa de tal manera que estas son las opciones no es cierto también están las opciones de usar no es cierto muchas veces en estos casos son desesperados y usamos combinaciones de estos antibióticos de colistín con otros antibióticos o ciertas simas de adactante nacional el problema es que hemos visto en la última parte los últimos seis meses del año pasado a esta fecha es que no es tan raro empiezan a aparecer con cierta frecuencia pseudomonas resistentes a carbapenémicos productoras de metalo de telactamasa y que además tienen algún grado de resistencia colistina y en esos pacientes cetacima y actán con achonam ha sido la solución que hemos podido darlo pero estamos hablando de una situación extrema delicada y donde ya no tenemos mucha otra opción porque cuando ocurre esto de tener una pseudomonas resistente a carbapenémicos y además por metalo de telactamasa y además con resistencia a colistina definitivamente estamos en una situación muy compleja para tratar nuestro paciente finalmente acinetobacter como se dijo en la charla anterior muy frecuente la resistencia por suerte ha ido desapareciendo en nuestro hospital el perfil de acinetobacter resistente a carbapenémicos cada vez menos frecuente pero claro cada vez que encontramos un acinetobacter en la UCI tenemos que pensar que en el 80% de las veces va a tener resistencia a los carbapenémicos prácticamente todos son por oxa y en oxa tampoco andan bien los nuevos antibióticos mencionados entonces hay que usar colistin o colistin con antidesiclina ¿no es cierto? pero la antidesiclina sabemos que tiene un montón de limitaciones o sea los pacientes graves así que generalmente es colistin o colistin con alguna asociación que son las únicas opciones que tenemos en este caso está faltando un muy buen antibiótico como ven para colistin y salir de o sea para acinetobacter y salir de esta dependencia fuerte que tenemos con colistin y hay antibióticos nuevos sobre todo en el contexto actual que no están resueltas las metalobetas lactamasa la combinación que yo creo que ofrece novedad es astronam con avidactam que los estudios hasta donde yo los pude seguir están en fase 3 así que ese es un antibiótico que viene a aportar porque está aportando precisamente en un nicho que no tenemos resuelto y que por ahora es básicamente colistin o la combinación que ya mencioné que remeda precisamente el producto que está en investigación y el gran antibiótico que es donde están puestas todas las fichas futuras ceperocol no es cierto esta cefalospolina que usa no es cierto este mecanismo interesante del ingreso del fierro no es cierto a las células que pudiera tener acción sobre muchas bacterias multiresistentes incluyendo acinetobacter también estas son las dos todos estos antibióticos sin lugar a dudas vienen a aportar mucho pero estos dos vienen a resolver problemas que no están resueltos todavía así que va a ser interesante ver cómo se viene la nueva gama y la nueva cartera de antibióticos para el futuro en conclusiones en conclusión básicamente mostrarles que tenemos hoy día opciones precisas concretas para alternativas al uso y hasta dependencia que hemos tenido de colistín incluso sin tan buenos resultados y con bastante toxicidad y en el caso de la resistencia carbapenómico por bile y porina la cesta cima de lactam no es cierto para KPC cesta cima de lactam puede ser una buena opción no es cierto para metalobetalactamasa puede ser la combinación de achonam con cesta cima de lactam una opción que parece ser un poco desesperada sobre todo cuando colistín no es opción en el caso de celulamona cuando es porina y es susceptible porque hay que probar siempre susceptibilidad por metalobetalactamasa la misma condenación anterior y por KPC cesta cima de lactam y para acinetobacter bombani se fiero col pero estamos lejos todavía yo no sé si si ha avanzado mal los estudios o si hay datos más cercanos pero todavía falta desarrollo de investigación en suma y para cerrar la presentación en 25 minutos la resistencia bacteriana para silo gran negativo representa una situación crítica desde el punto de vista epidemiológico y terapéutico tenemos pocas opciones terapéuticas colistina ha sido el antibiótico central en los últimos 5 a 10 años aparecen estos dos antibióticos que no son tan nuevos que están bastante familiarizados sobre todo intensivistas con cesta cina biactan y cesta la zona la soactan que representan nuevas alternativas valias con bastante respaldo incluyendo estudios locales que también lo avalan ¿no es cierto? vienen muchos antibióticos nuevos y asociaciones y tenemos que hacer el aporte y el rol de cada uno así que ahí tenemos harta pega ¿no es cierto? para el futuro el doctor Munita ahí va a tener harto trabajo de venir probando todos esos antibióticos ¿no es cierto? y ver cuál es el aporte real de cada uno en los estudios de laboratorio ¿no es cierto? porque muchos de ellos hay que jugar probando en Chile y el punto va a ser la discusión viene cómo usarlo cuál va a ser el aporte de cada uno cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a proteger a quién vamos a guardar y a quién vamos a usar ¿no es cierto? cómo lo vamos a usar para no porque sabemos que a medida que se usan los antibióticos aparece la resistencia todo este avance en antibióticos requiere una mayor capacidad de laboratorio hay que hacer susceptibilidad amplia ¿no es cierto? a estos nuevos antibióticos y a medida que lleguen más van a tener que tener los discos los antibióticos puros para probar en los laboratorios estos antibióticos nuevos va a tener que detectar si ahora es mandatorio saber si una cepa resistente carbapenémico produce o no carbapenemasa y en muchas situaciones ¿cuál carbapenemasa? porque como ven ya nos da lo mismo que produzca una u otra y hay definitivamente temas no resueltos como bacteria productora de beta-lactamasa todavía no tenemos opciones válidas potentes y así en estos antibióticos vamos a ir sigo siendo una deuda la gran deuda es que ¿no es cierto? se puso en el top de las prioridades para los antibióticos por la OMS cuando se hizo la encuesta a todos los expertos ¿no es cierto? consideramos que ha sido el top de la OMS muchas veces por suerte se puede controlar con el control de infecciones pero desde el punto de vista terapéutico cuando hay resistencia como la tiene no hay opciones disponibles en el futuro cercano y con esto termino muchas gracias doctor Regueira y quedo atento a las preguntas este es el grupo que ha trabajado por muchos años reconectando toda la información como ustedes ven muchas caras conocidas amigos de toda la ida muchas muchas gracias doctor Labarca por la excelente presentación muy difícil resumir años cierto haciendo clínica con estas bacterias gram-negativas multiresistentes que son un temazo de las unidades digamos algunas preguntas en estos minutos preguntan ¿cuál es el rol de la tigia ciclina en esto? ¿tiene algún rol? porque no la mencionó y hay centros en los cuales no hay disponibilidad de cefto-didactam me preguntan acá ¿tiene algún rol? ¿se puede combinar con colistín o básicamente una mala alternativa? no tigia ciclina tiene un rol yo creo que todo sirve tigia ciclina es bueno porque tiene tiene una buena sobre muchas de las bacterias multiresistentes que hemos conversado pero tiene problemas que no tienen que ver con su actividad antibacteriana sino tienen que ver con sus propiedades farmacocinéticas no 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 parece recomendable en infecciones graves severas con la probabilidad de bacteriemia por ejemplo no no parece recomendable también que se use sola porque puede aparecer resistencia y tratamiento entonces generalmente la pensamos en combinación y en pacientes que no están con infecciones graves más bien donde y en qué nicho nos gusta nos gustan varias localizaciones particularmente intradominales entonces cuando estamos tratando pacientes de estos que están muy pegados a la UCI con mucha cirugía muchas colecciones y hay bacterias multiresistentes intradominales probablemente el paciente ya no está más séptico pero está con este estado crónico no es cierto que no logra salir adelante con una infección apagada pero persistente a nivel abdominal y que ciclina ahí tiene un rol que a mí me gusta y lo usamos bastante nosotros en este contexto de este tipo de infecciones entonces no lo pongo en el top de la línea porque no lo estoy pensando con pacientes que están llegando sépticos por ejemplo de entrada sino también en esta segunda línea y no inducir error aquí porque diga que es bueno para la bacteria multiresistente piensen que les puede servir a un paciente en tras sino más bien acompañada con otro antibiótico en un contexto de salida en escenario clínico distinto otra pregunta que hacen doctor es la en caso de resistencia a cefta y adactam que no sé si hay en Chile o bien ausencia de medicamento por la realidad regional en pseudomona MR preguntan harto por Genta colistín Genta colistín Amica ¿cómo se apañan? ¿cómo se hacen cargos de una pseudomona MR no tipificada del todo? Cuando uno mira la tabla de gran negativo y ve la susceptibilidad a ellos claro cuando uno mira las tablas de gran negativo y uno mira la susceptibilidad y no hay ningún antibiótico que sea susceptible de sucesión sobre el 80% excepto Amicacina que puede ser susceptibilidad del 85% Amica como que pasa por sobre el resto antibiótico y puede ser una opción el problema Amicacina que tiene algunos también limitaciones farmacocinéticas para llegar a algunos sitios de acción particularmente pulmón pus y otras cosas ¿no es cierto? y el problema es que cuando uno está pensando en tratar estos pacientes con resistencia frecuentemente está amarrado el colistín entonces usar dos medicamentos nefrotóxicos a uno como que le incomoda mucho ¿no es cierto? entonces a veces se hace a veces lo hacemos a veces lo hacemos por ejemplo para empezar un tratamiento y dejamos dos tres días amicacina y después lo sacamos rápidamente para disminuir la toxicidad porque sabemos que cuando uno la usa por poquito tiempo podría no pasar nada pero la usamos con básicamente lo que nos limita el uso de ciertas características farmacocinéticas pero más que eso la toxicidad que pudiera tener estos pacientes son tan delicados y quizás la última pregunta no es el tiempo hay varias preguntas pero quizás se escapa un poco su presentación pero como está dos veces la pregunta el rol de los antibióticos nebulizados como tratar de neumonia por supuesto para complementar el tratamiento antibiótico endovenoso en gram negativos MR digamos que lo amenaza resistente bueno es algo que uno debiera pensar digamos debiera implementarlo debiera estudiarlo bien y debiera implementarlo y debiera implementarlo ahora el colistín por ejemplo nebulización es algo que se usa bastante en la unidad de cuidados intensivos pero no tenemos muchos datos igual que en Estados Unidos se usa mucho minoblicosio también en nebulizaciones hay que tener la técnica depurar los equipos apropiados tratar de asegurar de que el antibiótico llegue al sitio de acción porque muchas veces no llega al sitio de acción solo no tiene los equipos adecuados y podría ser una opción ¿no es cierto? de acompañar ¿no es cierto? el tratamiento ahora no es planteable cuando un paciente está séptico y tiene una neumonia en general uno debería dar un tratamiento por vía sistémica también es un tema aparte yo creo que eso hay que tratarlo como una charla per se digamos porque hay mucha información hay gente que tiene obviamente más experiencia que yo en ese tema y la última pregunta doctor dentro de todas las que hay digamos en sudomona mdr ¿recomienda aceptar avi asociado a medicina pensando en evitar resistencia o sola digamos por hiperproducción de AMC pregunta o monoterapia o monoterapia creo que uno ahí tiene que explorar tiene que explorar probablemente si no es mediado por carvapenemasa uno podría plantear la opción de evaluar la ceptolación de la zona de la zoactam esa es una opción porque aparentemente la zona de la zoactam tiene su razón de ser y donde ha demostrado su ventaja es precisamente la cepa que son de pseudomona no productora de beta lactamasa pero advierto que requiere que se evalúe primero la susceptibilidad porque no todas las pseudomonas que no producen carvapenemasa son susceptibles a hacer toleración de carvapenemasa puede ser una opción pero no tengo datos de cepa avi la ceudomonas no productora de carvapenemasa por lo tanto no me atrevería a recomendarlo a noverdad que podría hacerse a lo mejor el doctor Monita lo conoce o el doctor Torres yo no lo conozco de cepa avi o versus enzo mona no productora de carvapenemasa una buena pregunta una buena pregunta pero tengo el feeling de que no todas tampoco son susceptibles a cepa avi porque en el fondo entonces habría que mirar cómo se comporta la zona cómo se comporta la cepa avi y sacar alguna conclusión respecto a si hay alguna ventaja respecto a eso es interesante ya doctor la barca entendemos que las preguntas evidentemente cada paciente supone un mundo cierto su propia variación de resistencia su contexto así que es imposible responder qué hacer para todos los casos no existe esa respuesta así que le agradezco un montón bueno a mí me cuesta más ordenado cómo enfrentar estos pacientes por supuesto con apoyo de infectología en la medida de la disponibilidad de la interconsulta muchas gracias entonces vamos a seguir con el simposio y le vamos a dar la palabra ahora al doctor José Manuel Monuita quien es infectólogo también especialista en medicina interna postdoctorado en enfermedad infecciosa en la Universidad de Texas director del núcleo milenio para enfrentamiento multidisciplinario resistencia bacteriana y profesor de la UDD doctor Monuita nos va a hablar de un segundo mecanismos de resistencia y manejo de cocacias gran positiva multiresistente así que eso muchas gracias doctor Monuita bueno gracias por la invitación como claro el título de la charla es bien ambicioso igual que el previo en mecanismos de resistencia y manejo de infecciones por coco gran positivo multiresistente es un medio porfiado entonces en vez de infecciones voy a hablarle fundamentalmente de bacteremia o en otras palabras de infección grave y en vez de coco gran positivo básicamente nos vamos a dedicar a lo que uno ve más en el ambiente introspitalario que el estáfilo BTR y en el enterococo resistente a la bancomicina esos son mis conflictos de interés son investigación pero no restringida digamos y una pequeña aclaración antes hay una mezcla de inglés y español y además no hay tildes pero eso está hecho forma intencional la hoja de ruta les voy a hablar como les decía de estafilococo y enterococo y en estafilococo en particular me interesa mucho que hablemos de los puntos críticos de bacteremia en estafilococo les voy a contar un poco de novedades de tratamiento en bacteremia fundamentalmente para el estafilometi-R y la importancia de la primología molecular y mecanismo en la residencia local muy cortito después en el enterococo resistente a la bancomicina de nuevo muy corto de mecanismo y si les interesa podemos hablar más ¿cuál es el impacto de la bacteremia en el enterococo resistente a la bancomicina o sea importa tener el enterococo en la sangre y novedades y alternativas de terapia en bacteremia para el enterococo entonces pasando a los puntos críticos de la bacteremia para el estafiloborio primero que nada como concepto súper general el estafiloborio en la sangre no es un contaminante conceptualmente nunca de ahí en adelante les voy a mostrar algunos datos pero habitualmente no se considera un contaminante a diferencia de un coagulazo negativo por ejemplo segundo la remoción de foco siempre es muy importante y hay que hacerlo siempre cuando sea posible tercero la terapia precoz mejora los outcomes y esto este es uno de los tantos papers un paper seminal en donde ustedes ven aquí hay mortalidad y aquí hay estadía hospitalaria en naranjo los pacientes que se les partió tarde la terapia y en verde los que se les partió rápidamente la terapia apropiada mientras antes parta la terapia en bacteremia mejor y probablemente los intensivistas conocen esto mucho mejor que la mayoría de las especialidades y por último estratificación es muy importante o sea una bacteremia por esta filóbulos no es siempre la misma hay complicadas y no complicadas y eso determina la duración de la terapia entonces es algo re importante y que nosotros hacemos menos que lo deberíamos yo creo estratificar las bacterias ¿qué define una bacteremia complicada o no complicada? primero que nada para que sea no complicada ustedes van a ver que son una minoría en resumen porque son primero que nada no tienen que tener prótesis endovascular y idealmente de ningún tipo segundo tienen que tener hemocultivos de control negativo a los 2 o 4 días esto significa que los pacientes con bacteremia por esta filóbulos deberían tener hemocultivos de control entre 2 y 4 días y es muy habitual que uno se enfrente a pacientes en que la interconsulta se cursa a la semana y el hemocultivo se tomó a los días 7 entonces ya no sabemos si estaba o no bacterémico temprano en su evolución la mejoría clínica idealmente antes de las 72 horas de la terapia del inicio de la terapia digamos y que no haya evidencia de infección metastásica y por supuesto que no haya enfermedad de infección en la ecocardio cosa que nos lleva a otro punto y es que en esto está implícito que los pacientes con bacteremia para estas fedorias tienen que tener un ecocardiograma otra pregunta es si es transtorásico o transtorásico y como podemos ver eso si es un transtorásico o un transtorásico la evidencia no es fantástica la verdad más o menos se calcula que hay hasta un cuarto de los pacientes que son reclasificados como endocarditis cuando se le hace un transtorásico después de un transtorásico eventualmente uno la pregunta que se hace particularmente trabajando en un hospital público por ejemplo yo trabajo en un hospital para detectados no tenemos transtorásico para todos entonces ¿podemos racionalizar esto? ¿sí o no? y la respuesta es probablemente sí o sea si uno tiene un transtorásico negativo si la bacteremia es nozocomial si no tiene evidencia clínica de endocarditis si no se dializa ni tiene dispositivo y de nuevo si tiene un control de evocultivo que tempranamente se hace negativo uno podría asumir con cierta certeza que ese paciente uno se puede quedar tranquilo y no tiene que necesariamente hacerle un transtorásico entonces el punto fundamental de todo esto de hacerlo en los evocultivos de control de descartar la endocarditis es duración de terapia uno más o menos una bacteremia no complicada uno la puede tratar 14 días y después vamos a hablar si tenemos que darle todo endovenoso o podemos pasar oral pero 14 días es la bacteremia no complicada y la bacteremia complicada uno debería darle mínimo 21 días de terapia y el motivo por el cual el estafiro poco aureus uno le pone tanto énfasis a la duración de la terapia y a descartar complicaciones es porque estafilo no es que el paciente no se mejore necesariamente al principio se puede empezar a mejorar pero se va a su casa después y uno ve que vuelve a las 6 semanas o a las 4 semanas con dolor de espalda con fiebre y lo que tiene una fuente de loisitis porque se había quedado una siembra que no alcanzamos a tratar suficientemente bien y respecto de días de hemocultivo positivo este es un estudio prospectivo observacional 884 episodios de bacteremia por estafilo y lo que ustedes ven aquí es riesgo relativo de muerte y aquí tienen días de duración de bacteremia y como ven básicamente lo que muestran los datos es que a partir del día 3 en este paper hay un aumento de riesgo relativo de muerte de 16% por día en el paciente que sigue estando bacteremia y este otro paper que decidí mostrarle también porque se publicó hace exactamente una semana el Lancet Infectious Disease y si se fijan en el título les da una idea de más o menos de lo poco que sabemos de esto o sea están recién en este paper siguen tratando de definir qué significa bacteremia persistente en las guías si ustedes van a las guías de la Sociedad Americana de Infectología se define más o menos que a los 7 días de alguien que sigue bacteremico con un estafilo particularmente estafilo metierre en esa guía uno debería asumir que está fallando la terapia y debería cambiarle a otro medicamento 7 días básicamente viene de dos estudios que muestran que esa es la mediana de aclaramiento de la bacteremia pero todavía con datos muy malos entonces en este estudio con una corte perspectiva europea grande intentan hacer eso y lo que encuentran básicamente es que si ustedes se fijan acá tienen el comparador son pacientes que tuvieron bacteremia por el estafilo aureo que les duró un día o sea tenían un control de hemocultivos a las 24 horas que estaba negativo ese control y como ven la mortalidad entre los pacientes que siguen positivos al día 5 o 7 aumenta pero muchísimo esto es mortalidad a 90 días después del episodio lo importante además de este no solamente que demuestra esto sino que además cuando fueron a hacer el cut off va a decir cuántos días son los que hacen la diferencia lo que encuentran es que a partir del día 2 o sea tener 2 días de bacteremia aumenta la mortalidad casi al doble respecto de tener un solo día de bacteremia y cuando van a ver y de ahí en adelante se retienen 3, 4 y cuando van a ver cuál es el motivo cuáles son los posibles esto es un análisis multivariado por supuesto pero cuando van a ver qué cosas hay de diferente por ejemplo la remoción del foco cuando había un foco posible la remoción de ese foco era mucho más más rápida en los pacientes que tenían solo un día de bacteremia versus los otros por lo tanto eso nosotros como clínico infectólogo intensivista nos tiene que hacer pensar que tenemos que ser mucho más enfáticos a la hora de pedir al radiologo internacional o al cirujano que vaya a sacarle el foco de la bacteremia porque finalmente sí incide en la mortalidad así no la veamos en el hospital pero en la mortalidad de 90 días y a 30 días definitivamente tienen incidencia ahora ¿qué tan bien manejamos la bacteremia pero está sin dormir? y por lo tanto ¿qué tan claros tenemos estos puntos críticos que les digo? bueno hicimos una una encuesta en Brasil Perú Argentina Colombia y en Chile ahí tienen la gente que respondió en Chile tuvimos 150 respuestas 789 estos son solo infectólogos o infectólogas adultos o pediátricos o sea una población súper seleccionada de gente respondiendo alrededor de 800 especialistas en enfermedades infecciosas en Sudamérica y cuando la pregunta realiza hemocultivos el azul es 48 72 horas o sea dentro de los infectólogos o infectólogas un cuarto no pide hemocultivos cuando hay que pedir y 10% pide hemocultivos solamente si el paciente sigue con fiebre o sea uno esperaría que esta muestra fuera mucho más seleccionada pero todavía tenemos un trabajo que hacer educando respecto de este tema realiza un ecocardiograma un 64% dice siempre y de ahí en adelante se va dividiendo la cosa pero de nuevo la pregunta es mucho menos azul de lo que yo soy colocolino pero en este caso el gráfico azul me habría gustado que fuera más azul pero no lo es si deciden realizar un ecocardiograma aquí ya definitivamente un arcoini respecto de qué tipo de ecocardiograma si es transesofágico si es transorácico si primero hace un transorácico después un transesofágico etcétera lo que lo importante de esto y de las otras que vienen es que ustedes ven que es muy heterogénea la respuesta o sea básicamente todo el mundo cualquier persona hace lo que quiere o lo que se le ocurre en bacteriológico el estafiro sensible solamente un dato ustedes tienen dos grandes dos grandes opciones ¿no es cierto? cefasolina o cloxacilina y como ven está bien dividido el asunto entre cefasolina y cloxacilina si ustedes vivían este mismo gráfico que no se los estoy mostrando aquí pero entre adultos y pediatras en médicos de adultos y pediatras los pediatras son mucho más tendientes a usar la cloxa o sea ese 48% está en gran medida empujado por la pediatría si la pregunta es usted tiene un estafiro metierre con una cima banco en dos ¿qué le da? y de nuevo lo que viene es un arcoíris hay un grupo de gente que le da vancomicina sin dosis de carga hay otro grupo de gente que le da vancomicina con dosis de carga el amarillo y el verde son daptomicinas en distintas dosis podemos conversar las dosis después como ven si la gente usa daptomicina en general la usan dosis que son más allá de las aprobadas por la FDA otro tanto un solinesolid y otro tanto un más pequeño usa daptomicina más cloxacilina si tiene bacterioma persistente o sea lleva 7 días le está dando vancomicina tiene buenos niveles y el paciente sigue persistentemente bacteriómico y de nuevo tiene para lo que quieran tiene con 20% le da vancomicina para llegar a niveles plasmáticos entre 20 y 25 niveles niveles valle otro tanto un cuarto le agrega le mantiene el abanco pero le agrega adapto un cuarto distinto le agrega adapto pero sola y después hay otros que le agregan tantomicina con un metalactámico y un 12% que le da alineación o sea el mensaje y por último la pregunta que yo pensé que iba a ser más fácil o más homogénea era si usted tiene un paciente de uno de dos hemocultivos positivos para Staphiroauri el paciente está febril pero está hospitalizado y le aparece Staphiroauri en la sangre y básicamente dentro de los 800 o casi 800 infectólogos un 20% lo considera una contaminación y después hay un 40% que le da unos 5 días de terapia o 7 días de terapia y otros lo tratan como una bacteria menos complicada en resumen el mensaje es que es súper heterogénea la forma en que estamos tratándola y eso probablemente radica en que no nos hemos sentado a protocolizar este manejo de la bacteria y eso incide en los outcomes de nuestros pacientes si fuera Trump diría que you're all losers para los gringos tampoco lo hacen tampoco lo hacen mucho mejor hay un estudio el año pasado en Estados Unidos con 1.286 infectólogos en que básicamente no les voy a mostrar los datos pero se replica altamente en lo que les mostré en Latinoamérica o sea nosotros podríamos contestar de vos también porque tampoco es que lo hagan mucho mejor ahora preguntas y novedades del tratamiento de estafro uno puede perdón que está en inglés uno lo puede dividir en cuatro grandes preguntas diría yo primero qué droga usar si usar combinación o monoterapia si usar intravenoso todo el tratamiento o podemos pasar oral y por cuánto tiempo tratar entonces hablando de qué droga usar aquí tenemos una cantidad de drogas en estafro poco a uno nosotros tenemos mucha droga aprobada no todas disponibles en Chile pero por lo pronto tenemos banco adaptomicina linezolid ceftarolina y las demás todavía no están y dije que no la puse para bacteremia pero efectivamente Tegisigna tiene un rol súper importante la lista radiada solamente porque estamos hablando de bacteremia y la pregunta que subyace probablemente es tenemos que dejar a la vieja y quería abatomicina o no y yo le adelanto que no estoy tan seguro que tengamos que dejarla efectivamente hay datos que sugieren que en la medida que la SIM de bancomicina que este es el punto corte para su sustentabilidad aumenta también aumentan las fallas y eso también se ve acá por ejemplo cuando ustedes ven un grupo tratado con bancomicina tuvo un odds ratio ajustado para falla a 30 días de 4,5 versus los sujetos que tenían otro tratamiento pero y la abatomicina tiene algunos problemas que son evidentes por ejemplo en la medición de niveles ¿no es esto? que en muchos hospitales como el mío es difícil de conseguir hay un cambio en las guías ahora de uso de abatomicina porque ni siquiera los niveles vayan y parecen correlacionarse bien con la outcome hay un estudio que no les mostré pero se llama Provide que se ha publicado hace poco en donde randomizaron a los pacientes y encontraron que básicamente seguir niveles plasmáticos no solamente no aumentaban la mejoría clínica sino que además aumentaban la cantidad de fallas de renal de los pacientes siguiendo nivel entonces bueno se hace a veces complicado un uso de medicina y por eso se han buscado otras alternativas una de ellas fue cotrimoxasol este es un estudio randomizado controlado para nosotros sería ideal porque nuestro clon chileno-bordobés es sensible prácticamente en el 100% de los casos a cotrimoxasol sin embargo este estudio randomizado controlado que tenía como outcome primario falla terapéutica a los 7 días y arteria persistente no fue no compararon con la comisina y desgraciadamente cotrimoxasol no alcanzó la inferioridad después pasando a combinación versus monoterapia este es un estudio súper interesante que hicieron los ingleses en que le agregaron les voy a mostrar aquí 758 adultos con bacterias de prestafio aureo en que tenían terapia efectiva temprano y le agregaron la terapia estándar difampicina o placebo por 14 días o sea terapia estándar más difampicina el outcome primario fue falla clínica o microbiológica recurrencia o muerte a las 12 semanas y lo que encontraron fue que no hubo ninguna diferencia al agregar difampicina excepto que la gente que usó difampicina tuvo más complicaciones adversas más efectos adversos lo que sí hubo fue una disminución en las recurrencias pero eso no era el outcome primario de las clases y ahora pensando distinto un grupo de australianos y neozelandeses hicieron este hace ya varios años hicieron este estudio randomizado chiquitito 60 pacientes con bacterias y la randomizaron a banco sola versus vancomicina más cloxacilina en este caso sería y el endpoint fue duración de la terapia y lo que encontraron fue que efectivamente en la combinación tuvieron una disminución de cerca de un día de bacterias y esto fue suficiente para que consiguieran financiamiento para hacer otro estudio en esa vez no encontraron diferencia en mortalidad pero hicieron este estudio primero se llamó cámara 1 este fue el cámara 2 todo el mundo estaba súper esto lo publicaron en gamma hace poco estaba súper interesado en los resultados sin embargo desgraciadamente el data safety monitoring board recomendó que se terminara el estudio porque no solo no encontraron ninguna diferencia en mortalidad ni en ninguno de los endpoints relevantes sino que además como ven aquí el 23% versus el 6% desarrolló falla renal aguda este número de 23% era la combinación de beta lactámicos más adaptos ahora interesantemente de los pacientes que recibieron flucroxecilina o eso el 27% desarrolló la falla renal versus solo 3% de los que combinaron banco o dato más cefasolina por lo tanto inmediatamente se abrió una ventanita de oportunidad para alguien que quiera hacer el estudio de asociar ya no cloxa o flucroxecilina sino que cefasolina y ver si eso tiene algún efecto en mortalidad o en el outcome primario que se quiera demostrar pero por ahora el estudio no sigue ¿y qué es de dactomicina con beta lactámico? bueno hay una hay harto aquí les mostré un par de casos nomás en donde por ejemplo estuvo un estudio retrospectivo una corte de pacientes con bacterias M en donde les dieron dactomicina por más de 72 horas hasta 5 días después del cultivo versus beta lactámico más dactomicina que es el DAP beta lactam el outcome fue mortalidad de 60 días o recurrencia de 60 días y lo que encuentran básicamente es que la combinación de dactomicina con beta lactamico se asocia con disminución de la falla clínica y eso tiene una explicación molecular si ustedes quieren que podemos discutir aquí tienen otro estudio también piloto 40 pacientes con bacteremia randomizados esta vez adaptomicina más ceftarolina o monoterapia con bancomicina o con adaptomicina y lo que encontraron fue una diferencia enorme una mortalidad intrahospitalaria de 0 en la combinación versus un 26% en la monoterapia este estudio diferencia del otro lo pararon antes pero ya no porque estuvieran dañando sino que porque el efecto era tan tan increíblemente grande que no los dejaron seguir adelante reclutando pacientes porque consideraron que todos tenían que recibir la combinación de adaptomicina más de ceftarolina y ahí tienen la diferencia ya que tienen como después podemos si ustedes quieren conversar pero básicamente estos adaptomicina solo en azul tienen la bacteria y en verde tienen el antibiótico cuando no hay metalactámico el antibiótico se une pero se une mucho menos que cuando está pretratado con un beta-lactámico donde ustedes ven que está toda la pared de la membrana de la bacteria llena de adaptomicina intravenoso versus oral hay también muchos datos ya cada vez más respecto de cambio rápidamente cuando un paciente va bien está recibiendo terapia endroverosa si lo podemos cambiar por ejemplo al idea solid y si no tiene muy buena absorción bioral por lo tanto todo haría pensar que sí en este caso se excluyeron las bacterias más complicadas y se hizo un propósito de 2 a 1 y lo que se encontró básicamente es que ahí tienen los datos de las características pero lo que hubo fue básicamente no hubo ninguna diferencia en mortalidad o recaída lo que sugiere que probablemente seguro pasará terapia oral con línea sonida y por supuesto que hubo una diferencia enorme en los días de estadía espitalaria de 8 a 19 y este es un estudio mucho más mucho más cerquita de este año en donde de nuevo en este caso solamente tienen bacterias de muy bajo riesgo muy bien clasificadas y lo que hicieron o sea es bajo riesgo quiere decir intra hospitalaria que no tenga infección profunda ni prótesis y que no tenga motivos positivos más allá de 71 y en esos pacientes en particular los pasaron a beta lactámico esto es mucho mucho más interesante porque en este caso la bacteremia la mayoría de las veces sensible pero ya no los pasan a la inglesol sino que los pasan a un beta lactámico común y corriente en otro caso podría ser no sé un cefadroxilo y lo que encuentran es que no hubo ninguna diferencia en estas bacterias de bajo riesgo no hubo ninguna diferencia en términos de complicaciones relacionadas a la bacteria y por último longitud de la terapia asociación entre la duración y mortalidad o o recaída en la bacteria con el estafinococco un estudio retrospectivo y lo que encontraron básicamente el auto primario fue 90 días mortalidad 90 días de cualquier causa y tienen dos tipos ¿no es cierto? pacientes que les dieron menos de la terapia adecuada 14 días y otros que les dieron los 14 días o más y encuentran básicamente que aquellos pacientes con bacterias complicadas tuvieron menos mortalidad cuando la terapia fue de 14 días o más en otras palabras los pacientes que recibieron menos de 14 días particularmente en bacterias complicadas tuvieron mayor mortalidad pero esta diferencia no fue encontrada cuando la bacterias fue complicada entonces otra rueda de que es muy importante para nosotros clasificar la bacterias y saber si sigue bacteriémico o no particularmente al principio del curso de la terapia y hay un estudio randomizado controlado que está en curso en donde están comparando 7 versus 14 días en bacterias no complicadas idealmente este estudio que está partiendo recién o sea en unos 2 años más vamos a tener información respecto de si podemos darle solo 7 días de terapia a una bacterioma con esta fluvaurin no complicada un poco reflejando lo que nos ha pasado con los gran negativos las antibacterias por ejemplo en donde ya tenemos buenos datos que 7 días es lo mismo que 14 días particularmente con fucuridad dos palabras de ceftanolina ceftanolina una broma interesante aquí tenemos los puntos de cortes nuevos que tienen estas 2 a 4 que son susceptibles en dosis dependientes el problema es que y por eso vale la pena que conozcamos muy bien nuestras bacterias esto es la situación de ceftanolina en el mundo o sea el 98% de las cepas son verdes son sensibles en general pero cuando ustedes van a nuestros estafilos metier solamente casi 40% son verdes son sensibles en una buena cantidad son sensibles en dosis dependientes no son resistentes de hecho no hemos encontrado yo diría que ningún resistente pero sí una gran mayoría de susceptibles en dosis dependientes que en el mejor de los casos significa que tenemos que tratarlos con dosis más altas de las habituales para aceptar el virus y acá tienen lo mismo pero acá los azules son los estafilos metierre y acá están los estafilos sensibles como ven la curva de los azules está evidentemente desplazada hacia sim que son más altos y esto no se los voy a mostrar me voy a aceptar al enterococo no sé cuánto tiempo llevo doctor no sé si partimos tarde pero si me estoy pasando me avisan no está muy interesante sí gracias pasando ahora al enterococo ya les hablé de estafilo y pasando al enterococo básicamente primero como una reflexión si ustedes quieren de qué hablamos cuando hablamos como diría Raymond Carver de qué hablamos cuando hablamos de enterococo resistente a la comicina uno se imagina yo siempre muestro esta diapositiva porque uno uno se imagina el fesium y el fecalis así pero realmente son un poco más así como que se parecen pero siguen siendo animales distintos y en qué radica la diferencia fundamentalmente es que cuando ustedes ven los fecalis el problema fundamental es la resistencia a alto nivel de la aminogunicosis pero frecuentemente y esto es posible que haya empezado a cambiar ahora por lo que estamos viendo en el hospital pero frecuentemente son sensibles a la ampi y son en su mayoría sensibles a la bancomicina versus el fesium que el problema fundamental es la resistencia a la ampi y a la bancomicina pero cuando ustedes tienen un enterococo resistente a la banca ustedes pueden apostar pero con altísima certeza que eso va a ser un fesium hay fecalis pero son muchos menos entonces ahí está el problema con el fesium y cuando ustedes van a ver y comparan la tabla que yo les mostré para esta filometria y ahora la ven contra fesium entonces las cosas se ponen menos felices porque habitualmente o sea tenemos vinesolid y tenemos dactomicina que no está probada y de adelante tenemos algunas otras opciones pero súper escasa la verdad aquí tenemos mucho menos opciones dos palabras de resistencia esto es vinesolid aquí también los puntos de corte como es no sé si siempre pero habitual ya el punto de corte de los americanos con los europeos no coincide con sacarse las cosas es más difícil y los mecanismos de resistencia al vinesolid vinesolid recuerden que es un antibiótico que funciona a nivel de la síntesis de las proteínas funciona ahí básicamente acá en el sitio A del ribosoma por lo tanto ustedes podrán suponer que la forma más habitual de hacerse resistente es mutaciones que son esta es la estructura secundaria del ribosoma y todos estos amarillitos son mutaciones donde se cambia una minería hacia el otro y que finalmente terminan desencadenando con el antibiótico que no funcione y otra forma habitual es metinación por un gel que se llama CFR y hay otros dos mecanismos de resistencia recientemente descritos el POX-A sobre todo que es superior no vamos a entrar más en detalle en eso y cuando hablamos de daptomicina esto es peor aquí sí que tenemos problemas porque el punto de susceptibilidad antes era 4 ahora es 1 hay una susceptibilidad de dosis independiente que es un 2 a 4 y la europea ni siquiera tiene un punto de corte epidemiológico y punto el problema es que ustedes aquí tienen tres laboratorios tres laboratorios bien famosos y en perifollados de Estados Unidos que hicieron las mismas cepas de entre un poco con la misma metodología y lo que ustedes ven es que hay mucho más variación de lo que uno esperaría y eso es particularmente problemático cuando uno cuando uno entiende que por ejemplo entre 2 y 4 están los susceptibles en dosis dependientes pero según un laboratorio el que tiene 2 otro laboratorio puede decir que tiene 1 y el otro puede decir que el que tiene 4 en verdad resistente se ve una variabilidad muy alta y por lo tanto es muy poco confiable la susceptibilidad de optimizar esto es en las mejores manos ni siquiera hablar de extenderlo a hacer susceptibilidad a todos los laboratorios y la resistencia a altomicina cuando se da tiene que ver con cambios en la membrana el adapto básicamente actúa a nivel de la membrana o se une a calcio y eso produce alteración de la membrana que desencadena la muerte de la bacteria y fundamentalmente no solamente en la membrana sino que en el septum este es el septum de división de la bacteria y eso verde que ustedes ven ahí es la altomicina fluorescente o sea ahí es donde se concentra y lo que hace habitualmente esto es una cepa sensible del enterococo y lo que hace el enterococo es engañar a la altomicina y produce estas como señuelos si ustedes quieren que la alejan del septum y la bacteria puede seguir viviendo hay otros efectos como también hacer la pared más positiva y eso hace que la empuje para afuera porque el enterococo es positivo junto con calcio ahora ¿importa o no importa tener un enterococo en la sangre? hay pocos datos de esto aunque ustedes no lo crean no es tan frecuente este es un estudio que le dio Germán Contreras en Estados Unidos esta es una corte prospectiva observacional de bacteremia en donde comparamos esta terococo sensible versus resistente bacteremia esta parte del venus 1 fueron solo 3 centros ahora tenemos casi 14 centros en distintas partes del mundo y acá les muestro las diferencias en el enterococo resistente la comisina fundamentalmente se ve en pacientes con neoplasias hematológicas fundamentalmente versus la neoplasia sonia en donde se ve más el enterococo y cuando finimos en factores independientemente asociados con mortalidad la admisión a UCI evidentemente la neutropenia el feedback trainer score hemodialisis falla microbiológica y el enterococo resistente a la comisina con un odds ratio de 4,1 por si solo y acá ustedes ven como el enterococo resistente a la comisina en rojo tiene una probabilidad de sobrevida mucho más baja que el enterococo no resistente a la comisina esto es a los 10 días en donde se separa rápidamente entonces me debería importar o no que mi paciente tenga bacteremia con el enterococo con estos datos yo esperaría que el doctor Lupi el doctor Graete y otros intensivistas y amigos me dijeran bueno por lo menos me estoy convenciendo que el enterococo resistente a la banca no es un colonizador de la sangre como alguna gente podría creer muchas veces con justa razón porque muchas veces el impacto clínico que tiene el enterococo en la sangre no es tan evidente como cuando uno tiene un gran negativo o un estafio algo entonces frente a una banca pero el enterococo resistente a la banca ¿qué terapia elegir? hay dos condiciones antes de elegir eso que es primero que el foco no sea una neumónica porque si no la tonicina queda desventaja como ustedes saben y segundo que la plata no sea un problema o sea que siempre es un problema pero eso es un supuesto en la discusión teórica y el pensamiento subyacente es que frente a infecciones invasoras el supuesto teórico es que deberíamos preferir terapia bactericida ¿cierto? y eso desgraciadamente la evidencia para eso no es muy sólida yo no les voy a mostrar todo esto que tengo pero cuando ustedes van a toda la literatura que compara y que no encuentra muchas diferencias desgraciadamente está súper desbalanceada por ejemplo los grupos que usan daptomicina en general tienen más neutropemia o tenían más shock o tenían más hematológicas etcétera por lo tanto es difícil entender realmente la literatura ahora último han salido mejores datos este es un estudio con 644 pacientes con bacteremia en donde efectivamente muestran que los pacientes tratados con mimezumil versus daptomicina parecen tener un risk ratio mayor para un outcome de mortalidad de 30 días falla metodológica o recurrencia de 60 días está súper poco claro este es uno de los tantos expertos en este caso de Estados Unidos que pregunta cuando usted tiene un paciente con bacteremia por infección por enterococos con bacteremia de hecho por enterococos con una cinta de apto en 4 ¿qué usa? y hace tal una cantidad de infectores de Estados Unidos y en resumen ustedes ven que es una cosa que destaca es que nadie sabe qué hacer un tercio un tercio un tercio todos hacen cosas distintas por lo tanto está súper poco claro cuál es la respuesta cuando uno mira las fallas con mimezumil hay tres cosas que son fundamentales uno es que la dosis se usa dosis de 6 o menos ya casi nadie usa esa dosis otro es que la SIM está cerca del punto de quiebre que decía 2 o 4 3 o 4 y que en general se rescata con combinación de terapia hay datos de esto hay dos estudios de BRIT que nos dividió a los pacientes cuando usan 6, 8 o 10 miligramos por kilo y hay otro estudio de Schwann 7, 7, 9 o más de 9 habría sido bueno que se murieron de acuerdo con los mismos rangos pero así lo hicieron y básicamente ambos encuentran que mientras menos dosis se usa más mortalidad tienen los pacientes y esto se los muestro acá 6 miligramos 6, 7 más o menos 8 y 8 o más de 8 y esto es mortalidad y ven como es evidente que mientras más dosis se usa menos mortalidad tenemos esto está por supuesto que off label o sea la dosis aprobada es 6 en términos de SIM cercano al punto de quiebre este es un estudio de Barb Shukla en donde ve que SIM de 3 o 4 tiene un odds ratio de 4,7 para aumentar mortalidad versus SIM más baja cuando recibieron terapia con Daptomicina y hay otro estudio independiente en que encuentra lo mismo aquí en azul tienen Daptomicina menos de 2 o 2 o menos de 2 y acá tienen 3 o 4 esto mantengan en la cabeza que siguen teniendo todos los problemas que tiene la medición de SIM en Daptomicina y por último combinación de terapia Daptomicina más betalactánico funciona un poco parecido a lo que les mostré en esta filo audio acá ustedes tienen una cepa que se hizo resistente a la Daptomicina en punto de corte recuerden que acá está en 1 aquí está como en 4 y ven como antes era resistente a la Oxacilina y ahora es totalmente sensible a la Oxacilina o sea son dos resistencias que no parece convivir demasiado bien por lo tanto la combinación parece ser súper interesante entonces como conclusiones los puntos críticos de la Bacteremia en esta filo audio son fundamentales para tratarla bien y mejorar su pronóstico cada guía de Bacteremia en esta filo audio aumenta la mortalidad personalmente yo no estoy listo para abandonar la Bacteremia en esta filo audio pero hay que considerar rápidamente el cambio ante falla en el Teropoco las opciones son escasas y la Bacteremia se ha convertido en una especie de primera línea pero hay problemas grandes con la medición de síntesis y la terapia en combinación con Betelactami y la Octopicina parece ser interesante ese es el funding ese es el grupo de Micro R que está acá que nos invitamos a todos a unirse y a colaborar con nosotros si les interesa y ese es mi grupo en la Universidad de Frodo muchas gracias muy bien muchas gracias doctor Monita en el momento tengo una pregunta por acá tengo un segundo a ver si pacientes con en pacientes con Bacteremia porque está filoaurio secundaria a foco precisado por ejemplo piel u otro igual ir a buscar el ecogardiograma la EPSA una pregunta bien clínica si el foco si el foco es claro y es piel u otro pero que hay un foco claro si el único foco en que está la literatura relativamente sólida como para evitar la búsqueda es cuando es un catéter particularmente cuando ese catéter se saca rápido pero por lo demás el foco no necesariamente disminuye el riesgo porque recuerden que el problema el problema del espacio es que le gusta pegarse en las válvulas o esconderse en el hueso traigular de la columna etcétera entonces desgraciadamente la literatura no apoya el ahorrarnos el ecogardiograma me encantaría pero no lo apoya aquí hay una pregunta pero no aclara si es pestáfilo para RB line o dapto finalmente pregunta el auditor digamos yo diría yo les diría que entre line y dapto yo me inclino por daptomicina pero con en bacteremia por enterococo estoy hablando yo me inclino por daptomicina pero usada en dosis no menores a 8 y probablemente 10 o 12 yo siempre que uso daptomicina la uso entre 10 o 12 y en combinación con un betaractam o sea que puede ser perfectamente cefasolina o cefraxona digamos no tiene que ser un carboapenémico ni nada por el estilo o ampicilina de hecho es una muy buena opción ya José Manuel te agradezco un montón el tiempo creo que ha sido una excelente charla evidentemente con muchas dudas que son propias todavía de cómo creamos conocimiento pero también muy aclaratoria respecto a las alternativas terapéuticas que tenemos en gran positivo te agradezco un montón tu tiempo le agradezco también a todos los que han estado presentes en este simposio esperamos que además va a quedar disponible online abierto a la comunidad de manera que todos podamos beneficiarnos del conocimiento en estos tiempos difíciles de pandemia a los presentadores muchas gracias de parte de la Sotsimi y nos vemos mañana a las dos y media para seguir con nuestro simposio de infectología crítica para el equipo de medicina intensiva abrazo a todos y nos vemos mañana gracias José Manuel chao chao